Si te quise, te caes, te caes, te caes Si te quise, te caes, te caes Que la planta le diga Que la planta le diga Vi la planta le diga Que la planta le diga No, la planta le diga Si te quise, te caes, te caes Que la planta le diga ¡Gracias!